entonces estamos en el vídeo del curso de php y vamos a ver cómo enviar información eso lo que vamos a hacer entonces vamos a hacer un ejemplo como éste de enviar una información hacia una página action recordando que tenemos que crear un formulario entonces me voy hacia dreamweaver a crear un php y lo voy a guardar inmediatamente en la misma carpeta que hemos hecho los otros ejercicios vamos a colocar el ejercicio 2 punto php y nos vamos a la parte gráfica ya para que no olvidemos un rato de el código vamos a insertar un formulario si formulario formulario y quedó de la forma rojo con una línea segmentada roja y abajo tengo las propiedades y entonces el nombre va a ser en este caso formulario prueba el método va a ser o get o post aún no sé lo que es entonces vamos a hacerlo con post y el action fíjate que puedo buscar el archivo o sea vamos a tener que crear otra página control n otra página php la vamos a guardar y vamos a colocarla como procesar punto php y esa página se va a encargar de procesar esa información listo entonces yo ahora desde acá desde el formulario puedo decir que el action va a ser procesar o sea sea esa página va a ir ese formulario ahora si me voy al código fíjate que se creó en el código el formulario con el id form prueba con el nombre form prueba el método post y el action procesar punto la que es así de simple sí entonces dentro de este formulario en el diseño voy a agregar un campo de texto o sea insertar formulario campo de texto si el id de ese campo yo lo voy a llamar txt nombre para enviar el nombre y listo aceptar ahí quedó el campo claro lo que lo que ocurre es que lo que realmente yo voy a recibir va a ser el nombre más que el id el id me va a servir para poder quizá poner a este a este input un estilo con css el id pero lo que yo recibo desde la otra página va a ser el nombre txt nombre que en este caso es el mismo si entonces fíjate que acá creo un input type text y arriba quedó creo un un label que yo no lo voy a usar así que lo puedo borrar entonces acá podemos tener fíjate que acá no aparece el tema de html5 entonces yo voy a poder quizá colocar como atributo el placeholder si no se puede decir ingrese su nombre recuerden que el placeholder es para que se vea como una alguna previsualización de lo que hace esa casilla listo entonces ahora voy a incluir un botón me posiciona y al lado insertar del formulario un botón si el id va a ser vtn enviar o vtn procesar vtn de botón y fíjate que abajo en las propiedades el valor quizá voy a colocar enviar nombre y la acción va a ser o enviar formulario o restablecer formulario o ninguno en mi caso va a ser enviar para que ese nombre se envíe hacia donde hace la acción de el formulario entonces si yo guardo este tema se llama ejercicio 2 me voy a aquí localhost tengo one server no le puse vespertino prueba php y el archivo específico se llama ejercicio 2 o no ya quedó el placeholder si para que quede lindo el tema entonces en este momento yo por ejemplo voy a colocar patricio enviar nombre y lo que hace es ir a procesar pero no hace nada porque procesar aún tiene nada entonces eso vamos a hacer a rescatar ese ese nombre en el procesar punto php entonces me voy a hacer procesar muchachos y en el body voy a crear mi tag php voy a declarar una variable llamada nombre y le voy a decir que por el método post viene viajando una variable que yo le puse txt nombre entonces cuál es ese nombre muchachos es el que yo le puse acá en el input type aquí nombre txt nombre ese debe ser el mismo entonces guardo esa variable y ahora yo puedo hacer con ella lo que quiera por ejemplo puedo mostrarla en un h1 obviamente a modo de ejemplo si nombre o de hecho hola así como un mensaje hola señor señor y voy a mostrar el nombre si nombre es que se puede usar así o se puede concatenar recuerden que concatenar escribir a doble comillas los dos puntitos y listo concatenado puede ser de ambos veamos si funciona vamos a dar este 5 aquí el nombre patricio pérez hola señor patricio pérez estoy en procesar o sea esa información viajó y pude rescatarlo si entonces este vídeo va a quedar hasta aquí ahora que ocurre antes de que el vídeo quede hasta ahí si el método es get en vez de post el método va a ser get en el procesar voy a tener que rescatar esa misma información pero con la variable que la variable global si y me voy a dar cuenta que el nombre va a viajar por la url que te que arriba que ya no me dice pero arriba cuando no era porque decía arriba procesar punto php nada más si entonces vamos a ver ahora que le ocurre con el método get patricio y viajó mira toda la información viajó por la url lo ven o no o sea en este en este caso viajó procesar punto php viajó el txt nombre y el botón enviar enviar nombre también viajó todos los datos del formulario entonces por el método get viaja por url y por el post viaja los datos por atrás de php si esa es la idea ahora cuando usar get y post también lo vamos a ver si en algunos casos es necesario usar get en algunos no entonces este vídeo 2 va a quedar hasta acá espero le haya servido y y y y